Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje del área curricular de ciencias naturales de octavo grado. Espero que estén muy bien tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidar de la salud y por supuesto quedándose en casa. Les saluda la licenciada Denia Silva Corrale, docente del Centro de Educación Básica Tiburcio Carías Andino Nº 1 de Monjaraz, Marcovia, Choluteca. En esta ocasión compartiré con ustedes algunos textos para poderles explicar el contenido, rayo luminoso y haz de luz. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Las expectativas de logro que me he propuesto para lograr la comprensión del contenido del día de hoy, 15 de septiembre del año 2020, son las siguientes. 1. Diferenciar los conceptos entre rayo luminoso y haz de luz. 2. Enumerar los diferentes tipos de haz de luz. Comencemos explorando sus conocimientos. Observemos y analicemos las siguientes imágenes. Luego respondemos las preguntas en forma oral. Las preguntas son las siguientes. 1. ¿Qué ocurre con el sol en la primera imagen? ¿Qué observamos en la segunda imagen? Muy bien, espero que hayan contestado correctamente. Dando respuesta a la primera pregunta, o sea, ¿qué ocurre con el sol en la primera imagen? También podríamos decir que el sol es molesto, tanto para la vista como para nuestro cuerpo, ya que ésta entra directamente a través de las ventanas de vidrio, porque éstas son transparentes y nos provocan deslumbramiento. En la segunda pregunta se observa un foco eléctrico, donde se forman unas líneas rectas alrededor de él. La luz se propaga en todas las direcciones posibles del espacio que los rodea. Ahora llegó el momento de aprender y daremos el concepto de rayo luminoso y haz de luz. Un haz de luz es el conjunto de rayos luminosos o partículas de un mismo origen. Consideremos una fuente que emite luz en todas direcciones. Las direcciones en que se propaga puede indicarse mediante rectas, como se observa en la figura. Tenemos que el haz de luz es un conjunto de rayos de luz, es decir, un conjunto de partículas luminosas. El haz hace referencia al plural, o sea, al conjunto. Continuando con el tema. El rayo luminoso es la trayectoria en línea recta y representa la dirección y sentido de la propagación de la luz. Cuando nos referimos a un rayo de luz, estamos hablando de una idealización relacionada a una emisión luminosa. Por lo tanto, podríamos decir que se trata de una línea imaginaria, con la cual representamos el camino o la trayectoria por donde se debe propagar la luz. Lo cual se hace siguiendo una línea recta, siempre y cuando esta no se vea afectada por la interacción de un determinado objeto perteneciente a su entorno más próximo. Queremos dejar claro la diferencia entre haz de luz y rayo luminoso. Haz de luz es el conjunto de rayos que emite una fuente de luz. Esto quiere decir, el haz de luz, al ser un conjunto de partículas luminosas, tiene una apariencia más abrupta, es decir, más ancha. El área de luminosidad es más grande. El rayo de luz tiene una área de luminosidad muy pequeña. Ahora, conoceremos los tipos de haz de luz. En la siguiente imagen, se observa un conjunto de rayos, denominados haces luminosos. Según su disposición, pueden clasificarse entre grupos. Tenemos el haz de luz divergente o convexos. En esto, los rayos que forman el haz se separan. Esto se produce cuando es una fuente puntual de luz, tal como observamos la primera imagen. Luego tenemos los haz de luz convergente o cóncavo. Aquí, los rayos que forman el haz concluyen en un punto, tal como lo podemos ver en la imagen número 2. Luego tenemos la imagen número 3, que es el haz de luz paralelo. El haz está formado por rayos paralelos. Los rayos luminosos provenientes de una fuente muy lejana pueden considerarse paralelos. Por ejemplo, la luz del sol cuando llega a nuestro planeta. Ahora, conoceremos sobre la absorción óptica. Es el proceso por el cual la radiación electromagnética es captada por la materia. No todos los objetos emiten luz. Por ejemplo, un libro, un lápiz, una mesa, son iluminados por la luz emitida por la lámpara. Si apagamos la luz y la habitación quedara totalmente oscura, ya no veríamos la mesa, por ejemplo. Así como clasificamos las fuentes de luz, podemos clasificar los cuerpos no luminosos, según cómo se comportan cuando son iluminados. De acuerdo a esta clasificación, podemos dividirlos en tres categorías. Dentro de las tres categorías, tenemos el cuerpo opaco, que los cuerpos que absorben en todo el rango de luz visible son llamados cuerpos opacos. Los cuerpos opacos son aquellos que no dejan pasar luz a simple vista. Por ejemplo, la madera, el hierro, los ladrillos, el cemento, la pizarra, las rocas, la hoja lata, el aluminio, muchos plásticos de PVC, las personas. Un libro, son ejemplos de cuerpos opacos. Otra de las categorías es que si los cuerpos dejan pasar, dicho rango de frecuencia se les llama transparente. Cuerpos transparentes son aquellos que al ser iluminados dejan pasar a través de ellos toda la luz que reciben. El ejemplo más común es el vidrio, que se utiliza en ventanas o parabrisas de los automóviles. Aunque a simple vista parece que dejan pasar totalmente la luz, siempre hay alguna pequeña pérdida. Una parte es absorbida y la otra es reflejada en el vidrio. La última categoría que tenemos son los cuerpos translúcidos, como el papel vegetal que dejan pasar la luz, pero que a través de ellos no se puede ver con nitidez. Los cuerpos translúcidos, entonces, es aquellos materiales que dejan pasar parcialmente la luz que llega a ellos. Por ejemplo, el papel de calco o algunos tipos de vidrio, como las gafas de sol, que permiten pasar algo de luz, pero no dejan ver nitidamente lo que hay al otro lado de ellos. Dentro del contenido, también tenemos el concepto de sombra. Sombra es la región oscura que se forma cuando un cuerpo opaco interrumpe la propagación de la luz. Como podemos observar en la imagen, la niña es el cuerpo que interrumpe la propagación de la luz del sol, formando una sombra. Un objeto o un cuerpo puede producir una sombra dependiendo en qué dirección está la luz. Por ejemplo, si el sol está ubicado hacia la izquierda de un cuerpo, su sombra va a estar ubicado hacia la derecha. Ahora demostraremos lo que hemos aprendido en la clase del día de hoy y haremos la propagación de la luz. Para eso necesitamos los siguientes materiales. Plastilina. Tres trozos de cartón negro de 15 centímetros por 15 centímetros. Una linterna o un foco. Y una aguja gruesa o un clavo. Esto es el concepto de valorar lo aprendido en la clase del día de hoy. Y para esto, defina el concepto de haz de luz, rayo luminoso, y absorción óptica. Bueno jóvenes, les agradezco mucho su atención prestada a la clase del día de hoy. Espero que esta haya sido de mucho aprendizaje y que pongan en práctica cada uno de los conocimientos adquiridos. A la vez les motivo a realizar cada una de las actividades planteadas en esta área curricular. Hasta la próxima. ¡Gracias!